De los nueve candidatos sobresalieron dos, dos. Del resto pocas noticias tuvimos realmente de lo que pretenden para Cataluña y para los catalanes. En primer lugar vamos a lo negativo y lo tenemos ahí, a Salvador Illa. El lema de Salvador Illa es hagámoslo. Y yo le digo, es cierto, hagámoslo, hazte el test. Hagámoslo, hazte el test, Salvador. Demuestra de verdad a los catalanes y a los españoles que no tienes nada que ocultar. Demuestra que el que ha sido ministro de Sanidad durante la pandemia, el que nos ha exigido tantos esfuerzos y tanta ejemplaridad, ahora nos está escapando por la puerta de atrás de los esfuerzos que le pedía a los españoles, de los esfuerzos que le pedía a los catalanes. Lo que no puede ser, lo que no puede ser, es que sea él, precisamente, Salvador Illa, el que abandonó a toda prisa el Ministerio de Sanidad para venir aquí, el que ahora, por la puerta de atrás, se pretenda escapar de hacer un test. Suena raro, ¿no? Nueve candidatos y solo uno no se hace el test. Y solo uno que además era el ministro de Sanidad. Y no, oye, no, es que no es obligatorio, según los protocolos. ¿Y qué? ¿Y qué? Si lo importante es que no era un lugar cerrado, en el que aparte de los nueve candidatos iban a ver los presentadores, iban a ver las cámaras, iban a ver los ayudantes de cámaras, iban a ver mucha gente en un espacio cerrado. Si es que es un ejercicio de solidaridad hacerte un test por si acaso, a ver si vas a ser asintomático y puedes tener la capacidad de contagiar, ¿quién mejor que él debería saberlo? Por tanto, Salvador Illa debe explicar ya por qué no se quiso hacer el test. Hoy hay otra oportunidad, hoy hay otro debate. Vamos a ver si se hace o no se hace el test en esta ocasión. Pero como no se haga el test, los españoles, desde luego, tenemos derecho, los catalanes tenemos derecho, desde luego, a saber cuál es la motivación final de Salvador Illa para no hacerse el test. Por tanto, hagámoslo, hazte Salvador el test, y aquí despejas todas las dudas y se acaba.